Música Hoy me fumo un verde Y se nota, se nota, se nota Hoy me fumo un verde Yo sé que quiero un verde Y hay algo que yo te quiero decir Te mando a mi, no quiero seguir Llegamos a la vuelta de mi casa Si vamos de simple, ¿qué te parece? Que linda me platica como creces ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!